Respondiendo a las actualizaciones de los modelos más representativos del segmento de las pickups medianas, van surgiendo intenciones de generaciones nuevas para competir por ejemplo contra la reciente Ford Ranger y futura Amarok. Es así que ingresan también nuevas competidoras chinas con Maxus T90 entre otras más, por lo cual Nissan, Toyota y Mitsubishi necesitan forzosamente renovarse y prevalecer. La alianza entre Nissan, Renault y Mitsubishi ha permitido observar que se avecinan lanzamientos próximos con una plataforma electrificada para L200 y Navarra en 2023. Así lo dejan ver los avistamientos espía de medios especializados como Caran Driver, vayamos a conocer un poco más de lo que llegará de la mano de esta unión japonesa y así nos cuentes tus impresiones, así que sin más, comencemos. Si aún no estás suscrito te invitamos a hacerlo activando las notificaciones para estar al tanto de más comparativas y novedades. Además puede checar otros de nuestros videos en las tarjetas de descripción, estarán los enlaces o unirte al canal con beneficios exclusivos. La presente generación de Mitsubishi L200 tiene más de 6 años presente con un lavado a media vida que le otorgó rasgos futuristas característicos del lenguaje Dynamic Shell, mismo que evoluciona de la mano de Nissan implantando mejoras en el chasis y rediseños estéticos menores. Como podemos observar al frente cambiará un poco la distribución de las luces y tomas de aire, pero la silueta lateral y trasera prevalece manteniendo las medidas de la caja y volumen de carga y permitiendo anticipar una suspensión independiente en el eje trasero para suavizar su manejo similar a Nissan Frontier o Navarra. En la cabina podría llegar con una carga tecnológica mayor, similar a las nuevas SUVs de la firma, pero sin radicales cambios. Lo más destacable sería su mecánica, que además de los clásicos motores 2.4 a combustión, se le acoplará un tren motricíbrido con baterías y motores específicos a su tamaño y utilización laboral, con lo que sobrepasaría los 200 caballos de potencia y alcanzaría quizá los 500 Nm de torque. Esperemos nos sorprenda adecuando su sistema de tracción integral y capacidades todoterreno legendarias. Así podemos vislumbrar que Nissan aplicará esta receta en su pickup mediana próximamente. Solo restaría que Toyota se atreva a renovar la imagen de Hilux, pues cuenta con suficiente tecnología en hibridación y calidad a sus espaldas. Ahora es su turno, ¿creen que L200 alcance a destacar frente a la fuerte competencia en la categoría? Escríbanos en los comentarios sus conclusiones y proyecciones para esta y demás marcas niponas. Si les agradó el video denle un me gusta, compártanlo en sus redes sociales y activen las notificaciones para estar al tanto de más novedades, análisis y comparativas en el canal. Hasta la próxima.